Ya me estoy volviendo loco, pues ayer besé tu foto y lloré sin descansar Amor, regresa por mi amor, regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad, tú la puedes iluminar con tu grandiosa claridad Ven a mis brazos, por favor, de que yo te quiero abrazar Eres mi luna, eres mi sol, eres la más preciosa flor de las que yo quiero cortar Amor, regresa por mi amor, regresa por mi amor Amor, regresa por mi amor